Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gennaro Mejía y esto es Bar Emprende, la temporada número 8 ya en este 2022, que no pinta muy bien, sigue habiendo problemas macroeconómicos, hay una guerra en ciernes, hay muchos problemas todavía para recuperarnos como planeta, pero los emprendedores, como ustedes saben, siempre estamos haciendo el cambio. Y esta temporada le hemos llamado los emprendedores que están cambiando a México. Pues, ¿por qué? Vamos a presentarles 10 historias de emprendedores de todo el país para que ustedes vean cómo hay gente talentosa, gente aguerrida, gente echada para adelante en todo el país, para que se sientan orgullosos de este país que se llama México. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Casa Prunes, una vieja casona aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, con un estilo arnubo, muy elegante, como si estuvieran en la película del Gran Gas, vista padrísimo, tienen que venir. Y nuestro amigo Andy nos va a preparar una trilogía de Martinis, creo que dos están preparados con vodka y uno con ginebra, imagínense, es una delicia, uno de los clásicos de Casa Prunes. Muchas gracias Andy. Hola, mi nombre es Luis Alberto Pérez Nazar, soy cofundador y director general de IF, un consultor virtual de negocios. Hoy en día estamos atendiendo a más de 25 mil micro pequeñas empresas en México y Latinoamérica para que puedan tener una mayor permanencia de vida en el mercado a través del desarrollo de habilidades y capacidades financieras. Oye Luis, siempre para empezar me gustaría que nos platicaras, ¿cómo es que empiezas a emprender? Siempre yo digo que hay una parte en la que te transformas de un ser humano normal a un emprendedor, que para mí son mis superhéroes. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué estabas haciendo antes de emprender? ¿Y qué te llevó a fundar IF? Muy bien, pues mira, fíjate, yo estaba colaborando en una institución financiera bancaria, yo me encontraba como gerente comercial en un banco, la verdad es que me estaba muy bien, yo me estaba desarrollando bastante bien, sin embargo yo sentía que necesitaba darle un giro a mi vida, necesitaba hacer algo diferente y fíjate, bien curioso, derivado de un accidente laboral en carretera justamente hacia el trayecto a mi trabajo, pues en ese momento decido, a ver, tengo que hacer una pausa, ya no puedo seguir aquí. ¿No eras feliz? ¿No te sentías entusiasmado, inspirado en lo que hacías? Sí me sentía muy contento, muy feliz, muy entusiasmado, pero había algo dentro de mí que me decía, oye, espérate, mejor dale un giro, trata de hacer cosas diferentes, algo muy adentro como que me decía, espérame, espérate atentito y vamos a hacer un cambio, vamos a modificar un poquito el rumbo, el camino. Entonces fue ahí cuando derivado de este accidente dije, a ver, no, tengo que hacer un alto, la verdad es que son de esos momentos en la vida que sí te dicen, oye, pues sí vamos a tener que hacer ajustes y es ahí donde he decidido por primera vez emprender. Cuéntanos, Luis, ¿de qué se trata IF? ¿Cómo funciona este consultor virtual? Mira, cuando nosotros decidimos emprender, nuestro sueño era que cualquier emprendedor, independientemente de su perfil profesional, independientemente del tipo de negocio que tuviera, pudiera aplicar principios y metodologías financieras como lo hacen las grandes compañías. Tú imagínate la compañía financiera más consolidada que quieras, tiene sus áreas de finanzas, todos los días analizan los números, en fin, y con base en ello toman decisiones. Nosotros queríamos convertir esa área de finanzas, pues prácticamente en un consultor virtual que estuviera a disposición del empleador 24-7 desde su teléfono celular y que aparte lo pudieras consultar chateando con él. Así es, prácticamente de eso trata IF, es un consultor virtual de negocios con un lenguaje muy amigable, muy familiar, que te va a ayudar todos los días a tomar mejores decisiones referente a tu negocio, ya sea que esté operando o viendo una idea de negocio que quieras apenas emprender. Y esto es caro, Luis, porque entiendo que tienes ya 25 mil usuarios activos en este consultor virtual y que además ya estás en 13 países de América Latina y Europa. O sea, quiere decir que es realmente una necesidad tremenda, no solo en México, sino en varias partes del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que esa brecha sobre la educación financiera y el emprendimiento es muy marcada principalmente en América Latina. Nosotros, desde que iniciamos con este consultor virtual que se llama IF y que hace referencia a inteligencia financiera, decidimos y siempre nos propusimos que fuera de muy fácil, fácil acceso desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva económica. Es decir, que te salga mucho más económico una consultoría a través de IF que pues realmente tener que contratar a un consultor de carne y hueso para tu negocio. Entonces, sí lo orientamos muchísimo para que pudiéramos democratizar el desarrollo de habilidades y capacidades financieras a través de esta herramienta digital. Y, ¿te das cuenta que si yo entro ya no necesito un contador o cómo funciona? ¿Hay una membresía o te pago por un periodo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, el modelo funciona a través justamente de suscripciones. El emprendedor, la micro pequeña empresa decide durante cuánto tiempo quiere tener los servicios del consultor virtual. Puede ser un mes, puede ser trimestral o puede ser anual. Se tiene acceso absolutamente a todas las herramientas que están especialmente diseñadas para que los emprendedores puedan tomar mejores decisiones. Ahora, ¿en qué me puede ayudar? El consultor virtual de negocios nos ayuda a hacer todo un proceso de planeación financiera para nuestro negocio. Saber si como estamos haciendo las cosas son correctas o tenemos que mejorar y en qué momento tenemos que mejorar. Pero sobre todo, genero, ¿cómo podemos mejorar? El consultor virtual te da recomendaciones para que tu negocio se ajuste, para que tu negocio tome un rumbo diferente y que, pues, obviamente tenga una mayor permanencia de vida en el mercado, que ese es uno de los principales objetivos. ¿Trabaja con Big Data, con Inteligencia Artificial? ¿Cómo es que trabaja y cómo es que se adapta, digamos, el conocimiento que está ahí, que ya estás ofreciéndole al emprendedor a las necesidades particulares de cada uno? Porque, pues, una cosa es un micro negocio y otra cosa es una empresa mediana, por ejemplo. Claro, claro, por supuesto. Fíjate que a lo largo de todos estos años la tecnología ha logrado evolucionar dentro de la plataforma. Hemos incorporado elementos ya de Inteligencia Artificial, particularmente Machine Learning y, por otro lado, Big Data. Hoy en día tenemos un Data Bank muy grande, muy robusto, que le permite al consultor virtual ir aprendiendo un poco sobre los diferentes perfiles que, como tú bien comentas, no es lo mismo una pyme que ya tiene años operando, unidad de negocio que apenas está por arrancar. Entonces, todas esas variables ya las va identificando el consultor, ya va aprendiendo poco a poco y, obviamente, esto nos permite que este servicio sea mucho más preciso al momento de emitir los consejos y recomendaciones. Increíble, Luis. Siempre he pensado que detrás de cada persona, sobre todo de los emprendedores, hay héroes y heroínas. Gente que no le importa que haya problemas, que haya obstáculos, que haya crisis y que, de todos modos, se rehace, se reinventa para salir adelante. Cuéntanos a ti qué te pasó, qué ha sido lo peor que te ha pasado, la crisis financiera o personal más fuerte que te haya pasado. Cuéntanos un poquito. Fíjate, Genaro, que a nosotros nos marcó un momento bien, bien fuerte durante los primeros años que empezamos a desarrollar esta plataforma. Nosotros habíamos proyectado, evidentemente, pues vaya, un presupuesto que nos iba a permitir llevar nuestro MVP prácticamente al mercado y empezar a validar nuestro modelo de negocio. Sin embargo, justo a la mitad, Genaro, tuvimos ahí un boquete financiero, inversiones que al final del día ya no llegaron, que estaban proyectadas, pero que, pues, por una u otra situación ya no pudieron llegar y, evidentemente, pues, nos generó un pánico tremendo. Y un pánico tremendo, Genaro, porque... Se secó el flujo. Se acabó, se acabó el dinero, pero de verdad era de que, pues, ya lo vamos a hacer, el sueño realidad. Eso que tanto queríamos y ansiábamos se iba a detener. Teníamos gente operando, teníamos colaboradores dentro de la organización, pues, vaya, con nóminas, gastos operativos, en fin, y, pues, prácticamente se nos había acabado el dinero, pues, de verdad, Genaro, de la noche a la mañana, evidentemente por esa inversión que nunca pudo llegar. Entonces, pues, fue un momento bastante complicado, muy estresante. Realmente yo sí veía que hasta ahí íbamos a quedar, que, bueno, ya ni siquiera íbamos a poder salir al mercado, que esto, que se iba a acabar simple y sencillamente. Entonces, mis socios y yo buscamos las maneras, volteamos a ver algunos posibles inversionistas, socios adicionales, y logramos, logramos que más gente creyera en nosotros. En un momento bien complicado, Genaro, porque no teníamos nada que demostrar. Claro. Una etapa extremadamente temprana en donde, pues, muy difícilmente alguien decide invertir. Pero lo conseguimos y, bueno, le pudimos dar vuelta a esta tremenda problemática, pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos más, más complicados que hemos vivido. Esta temporada se está dedicada a hablar de México, hablar bien de México, que mucha falta nos hace. Y me gustaría que me contaras, para ti, ¿qué es lo que más amas de México? Mira, algo de lo que verdaderamente me siento súper orgulloso de ser mexicano es de la historia. La historia de México es riquísima, su cultura es tremenda. La verdad, creo que tenemos muchísima historia, extremadamente rica, y que creo que tenemos que aprender de ella para que hoy seamos mejores como país. Sí, sí, sí. Para ir al futuro hay que revisar el pasado. Como emprendedores y como gente que vivimos aquí, en este país tan hermoso, también a veces nos enojamos mucho porque hay cosas que no nos gustan. ¿A ti qué te hace enojar de México? ¿Qué te gustaría que no existiera en México? Mira, a veces no entiendo nuestra actitud como sociedad, una sociedad que a veces yo la veo desinteresada, una sociedad que la veo, pues... Apática. Muy apática entre los problemas. Queremos y estamos esperanzados siempre a que llegue un caudillo y nos resuelva todos los problemas, ¿no? Y eso es lo que me molesta muchísimo. Hoy estamos viviendo, creo, una crisis como sociedad en donde no hay unión, somos muy apáticos y no queremos ser parte de la solución de los tantos problemas que tenemos hoy en día. Que te digo que hay que quejarnos menos y hacer más, ¿no? Sí, definitivamente. Y claro que está bien quejarse, por supuesto, alzar la voz, pero tomar acción también. Creo que eso es muy importante. Vamos a quejarnos, sí, pero vamos a proponer, vamos a proponer soluciones ante todos estos problemas que, bueno, son tremendos, ¿no? Claro. Sí, muy de acuerdo contigo, Luis. Oye, y en esta perspectiva de construir cada quien y de cada quien hacer la parte que nos toca, ¿cómo crees que IF y tú, Luis, en lo particular, y todo tu equipo, están contribuyendo a este México mejor? Mira, nosotros nos sentimos bien orgullosos, bien orgullosos como equipo, porque estamos democratizando el desarrollo de habilidades y capacidades financieras para los emprendedores a través del uso de la herramienta y hoy lo podemos ya comprobar a través de datos. Es decir, estamos educando a las micro y pequeñas empresas para que desarrollen habilidades financieras y tomen mejores decisiones. Lo que nosotros estamos consiguiendo, Genaro, es que las micro y pequeñas empresas tengan un mayor tiempo de vida en el mercado que también es una de las grandes problemáticas que viven las pymes, no solamente en México, sino en toda la zona de América Latina y el Caribe. Así es, sí, sí. Que se queden más tiempo, que crezcan, que evolucionen, que puedan dar más empleos y ser exitosas en el largo plazo, que sean sustentables y sostenibles. Correcto, y tú lo comentabas bien. Las pymes son el motor de la economía en América Latina, en cuestión de generación de empleos y en generación de Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que hacer que ese motor sea un motor sostenible justamente a través de la educación financiera, a través de herramientas que nos ayuden a tomar decisiones. Qué padre, Luis. Qué padre. Y en este camino de emprender, ¿me puedes contar qué significa para ti haber sido elegido como parte de la E100 de la SEM? Híjole, la verdad, Genaro, es bien contentos. Bien contentos. Ha sido uno de los reconocimientos más importantes que nosotros hemos tenido. Y la verdad, nos sentimos extremadamente orgullosos. Evidentemente, bueno, este reconocimiento representa a todo el equipo de CIG en México. Sin el equipo, obviamente, nada de esto sería posible. Y todos nos sentimos muy contentos de que gracias a esta plataforma seamos parte de este extraordinario grupo de emprendedores en México. Estamos extremadamente contentos y muy orgullosos. Oye, Luis, ya para la parte de cierre de la entrevista, me gustaría que mirieras una imagen de cómo ves a México en unos 5 o 10 años. ¿Cómo te gustaría verlo? Una imagen que te dé esperanza, que te dé inspiración. Me gustaría ver un México sin corrupción, sin tanta corrupción por lo menos. Que disminuyera un poquito la corrupción. Me gustaría ver un México mucho más equitativo, más justo y con oportunidades para todos, oportunidades igualitarias para la población. Así me gustaría ver a México en los próximos años. Qué padre, Luis. Y para terminar, y también para dejarle un poco la bolita del otro lado, amigos, me gustaría que terminaras la entrevista diciéndonos alguna idea que se te ocurra de una acción que cualquier mexicano o mexicano a partir de hoy puede tomar en su vida diaria, cotidiana, para hacer parte de este cambio de un México mejor, más justo, más próspero. Yo creo que nos falta muchísimo confiar en las personas, Género. Si hoy en día, como individuos, pudiéramos atrevernos a confiar en mi vecino, en la persona de al lado, creo que ahí podríamos empezar a generar ese cambio que necesitamos. Confianza, creer que la gente no es mala, dar esa oportunidad, ese beneficio, para que realmente empecemos a surgir hacia una nueva sociedad. Qué importante es lo que dices, Luis, porque realmente también es pasar, irnos al origen, ¿no? Al origen de la humanidad, donde todo empezó confiando en otro, para ser una comunidad, para ser una tribu, ahí empezó todo. Y la verdad es que la vida cambia, ha cambiado a lo largo de los últimos siglos y hemos perdido esta comunidad, este espacio de tribu, este espacio en el que somos uno solo, siguiendo un objetivo en común, ¿no? Que es lo que nos da la fuerza. Siempre he dicho, solos no podemos nada, pero juntos lo podemos todo, amigos. Gracias, Luis, por estar acá con nosotros. No, Género, muchísimas gracias. Un placer, un gustazo estar aquí contigo. Pues vamos a decir salud y a despedirnos. Claro que sí. Fue un placer. Un gusto. Amigos, amigas, nos vemos en el próximo episodio de Bar Emprende, que ya sabes, es el único bar que pase lo que pase, nunca cierra.